¡Suscríbete al canal! ¿Estaba paseando en Uruguay? ¿Iba a ver a los Rolling ahora? Sí, es un fan. Es el concierto número 64 del Amigo de Texas. Ah, está siguiendo a los Rolling. Sí. ¿En todas sus giras? ¿Desde qué año lo sigue? Me voy a... Yo fui a Buenos Aires y yo fui aquí mañana y me voy a Rio. A Rio de Janeiro. Tres conciertos de este viaje. La primera vez que los viste fue en mil novecientos setenta y... Cinco. Setenta y cinco. Es el primero concierto. Ese fue el primer concierto. Gracias. ¡Es mi vida! ¡Es sucio! ¡Es sucio! Gracias.